Bueno, ya estamos aquí en la mesa de análisis político de los miércoles. Es un gusto tener a Ramón Isaguirre como siempre y a alguien que invitamos, a alguien que viene llegando con una mirada fresca a nuestro Estado después de haber estado estudiando, de haber pasado una temporada en el extranjero, en España concretamente, Ricardo Alexis Valencia, quien regresa con un máster en la Complutense de Madrid en temas de gobernanza, gobernanza democrática. Es el tema de mi tesis, pero el máster es Gobierno de Administración Pública. Bienvenido Ricardo, un gusto que te incorpores a esta mesa. Ramón, como siempre también, un gusto. Pues quería que primero avanzáramos sobre el escenario nacional, que sigue mostrándonos algunas sorpresas, con una dinámica que todavía se ve de inestabilidad hasta en los mismos términos del debate público que se viene registrando, con movilizaciones en las calles, con las cámaras muy agitadas y mostrando además una gran incapacidad para comprender lo que pasa. Estos pleitos que vimos ayer en la Cámara de Diputados Entrepristas y Perredistas me parecen muy alejados de la temperatura de lo que pasa en otras partes del país. Y el anuncio inminente, pues, más bien el anuncio de inminentes medidas que tomará el Gobierno Federal para tratar de conducir esta inconformidad social. Ocurrirá el día de mañana. El Presidente de la República ha venido ya lanzando el adelanto a través del Secretario de Gobernación de que se van a conocer algunos nuevos, me imagino que programas, o establecimiento de políticas públicas distintas a las que se han ejercido hasta ahora. Pero bueno, los dejo un poco para conocer sus puntos de vista sobre todo esto. Yo te diría que, bueno, es todo eso más lo que se acumula diario, ¿no? Porque, bueno, el día de ayer, que yo creo que repercute mucho en el ámbito nacional, ¿no? La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD, que contra lo que han querido ver muchos PRDistas, yo me inscribo en que no es la renuncia de un militante, es la renuncia de un bastión mucho, muy importante dentro de ese partido. Hoy lo estaba diciendo Miguel Barbosa, el líder del PRD en el Senado. Y otra noticia gravísima, Arnaud Ricardo, con la que amanecimos hoy, que es este reportaje que hace la televisión francesa sobre 30 desaparecidos más, también en Guerrero. Que lo estaban desde julio. Que lo estaban desde julio y que la gente de la comunidad, por el enorme temor a denunciarlo, no lo había hecho y lo hace en una entrevista a la TV francesa, que ahora, bueno, prácticamente ha reproducido ya toda la prensa nacional, ¿no? Dentro de todo eso, efectivamente se da la, pues, bueno, el propio gobierno ha creado una gran expectativa en lo que va a decir mañana el presidente de la República, pero a mí me parece grave porque, a ver, es una de las últimas oportunidades para hacer una contención de daño. Si mañana el anuncio que haga Peña Nieto es muy corto, no cumple las expectativas de lo que como sociedad esperamos, esto puede todavía crecer mucho más. O sea, si se queda muy corto en esto que tú bien retratas, esta mala comprensión de todo el gobierno en lo que está ocurriendo, bueno, pues, no va a abonar nada a la tranquilidad, ni a el esclarecimiento de las cosas, ni a la modificación de lo que ellos mismos han dicho, que es lo que está caminando mal desde la percepción de ellos, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta mucho muy cara y que, bueno, ya tendremos oportunidad de ir evaluando, ¿no? Ricardo. Gracias. Coincido. Hay que cuidar que no se vaya acumulando. Es una cadena de sucesos que bien se pudiera, pudiera llegar a un destino no pronosticado. Hay que decirlo sin ambigüedad alguna, lo dijo el senador Corral en la entrevista hace un momento. Hoy México, la democracia, el sistema democrático del país vive una crisis de representatividad muy fuerte. Hay una falta de legitimidad, hay una profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades y representantes públicos. Entonces, como también lo dijo el senador, creo que así como podemos ver esto como una crisis, a lo mejor dimensiones no calculadas, también por qué no verlo como la oportunidad de modificar, de abonarle a un régimen político que hoy parece estar un tanto desgastado a través de medidas profundas al sistema, siendo una de ellas, yo lo comentaba, por qué no impulsar un modelo de gobernanza democrático diferente, en donde al ciudadano se le empodere verdaderamente, pero no a través de retóricas o narrativas, sino en acciones concretas que le permitan una injerencia directa. Algo parecido a lo que ocurrió con Reyes Heroles en la reforma del 76. 76. Yo os dudaría que hubiera tiempo en estos momentos para eso, porque se necesita un liderazgo democrático y hoy en día lo que está más cuestionado en el presidente Peña es eso. Primero, por cómo llegó al poder. O sea, llegó con pocos votos, llegó con el 38% de los votos. Llegó con el cuestionamiento de su alianza con las televisoras, que hoy se muestra evidentemente en este tema de las casas y la esposa. Y en tercer lugar, con el tema del uso de dinero indiscriminado para la campaña, superando ampliamente los topes, dinero que no sabemos de dónde provino, y que se puso en evidencia en operaciones como la de Monex y como la de Soriana. Bueno, recuperó un poco el presidente la iniciativa después de las reformas, pero sólo en combinación con los partidos políticos, no con la sociedad. Hoy se ve eso muy claramente. Entonces, ¿de dónde puede sacar los recursos en este momento para plantear eso? Yo me tengo que mañana lo que se anunció es ser una serie de medidas que le provoquen al presidente y al gobierno federal mayores conflictos. Voy a referirme a una de ellas. El mando único en la policía. O sea, el mando único en la policía va a restarle poder a los gobernadores y a los alcaldes. Si el mando único se establece a través de los estados, bueno, podrá fortalecer a los gobernadores. Y si son gobernadores como Aguirre, tienes otro problema. ¿Quién va a garantizar que eso funcione? Porque además, como dice Ramón, es una medida para ganar tiempo. Y si resulta que opera en tu contra, porque mañana hay un incidente gravísimo que vuelve a ser retratado en toda la prensa del mundo porque tu nuevo mando cometió una arbitrariedad o atentó contra derechos humanos, el tiempo se le agota. Más el tema del tráfico de influencias en el que está metido el presidente ahora con la denuncia de una nueva casa que utilizó como oficina alterna durante la campaña y en la etapa de transición de la presidencia. Y lo más grave, no reportada al IFE y no expuesta en los gastos de la transición. Y de la misma constructora. De la misma constructora. En la otra casa, nos deja el presidente en un estado de mucha debilidad como para intentar una maniobra política en el sentido de lo que ustedes dicen. De lo que tú estás diciendo más bien, Ricardo. Tienes toda la razón. Pero no podemos soslayar también el hecho de que hoy en día México, la ciudad americana, está más despierta. Las movilizaciones de los días recientes, de los últimos meses en particular, creo que sí pueden marcar, y también lo decías hace un momento, y no sé si decirlo como un paradigma, un cambio en ese sentido. Lo que quieras decir. Pero sí creo que es un punto de inflexión en cuanto a que la sociedad civil se le tiene que considerar de manera mucho más directa en los problemas de adopción de las elecciones. Pero ya no como una elección del político, sino como una obligación. Exactamente. ¿Cómo ligas esto? Yo digo en mi artículo de hoy, Hernán, lo que ha faltado es ese pacto entre gobierno y sociedad. Y ese pacto que elimine, por ejemplo, un factor importantísimo. Yo creo que algo que ha generado una descomposición en todo lo que estamos viendo, incluso en cómo ha permeado el crimen organizado al gobierno. Y gobierno, llámese priista, panista, perredista, del color que sea, de la regiduría que sea, es la corrupción. Lo da el caso de Iguala, y lo da, vamos, es, insisto, el denominador común. Y no ves ninguna medida contra la corrupción, que además tendría que implicar la posibilidad de revisar del presidente de la República para abajo a cualquiera. Y en este país, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en muchos países democráticos, el presidente de la República en funciones puede ser investigado, y bueno, pues se está jugando a veces la chamba en esa investigación, pero eso le da una gran confianza a la ciudadanía de decir, a ver, ante determinados casos podemos investigar al propio presidente, y deja de haber intocables en esto. Yo creo que si no hay eso, si es una reforma, bueno, si es un anuncio de forma, un poco retomando también lo que decía en la entrevista que le hiciste a Javier Corral, y no de justicia, no solo, yo me augurio, es muy pesimista, no solo no va a servir de nada, sino puede calentar más los ánimos, o sea, a una sociedad que sentimos que nos están dando a tole con el dedo. Exactamente, en la cuestión de la violación a los derechos humanos, digo, también es un tema preocupante, creo que sí ha habido violaciones evidentes, entonces en ese sentido, hay también que seguir, y creo que en el ojo del huracán estará la CNDH, el nuevo ombudsman está a la luz de todos los mexicanos, y yo lo comentaba con compañeros que están laburando, hoy más que nunca tienen que dar resultados a las víctimas, responder por los daños. O sea, funcionar para lo que se les, para lo que se construyeron estos tipos de instancias, no otra cosa más que hacer su chamba. No, no, la responsabilidad que les corresponde, entonces creo que es un actor fundamental en la crisis que vivimos hoy en día, pero como también lo comentaba, creo que es una oportunidad, habrá que ver qué sucede el día de mañana, creo que es importante esperar para hacer un diagnóstico sobre si es a favor, si es en contra del gobierno hoy en día. Yo soy pesimista como Ramón, pero por un dato, por como veo que están leyendo la crisis los políticos, o sea, por como salió Angélica Rivera a dar su rueda de prensa, condescendiente e indignada, por como ha estado saliendo Osorio Chong a hacer el cálculo de hasta dónde pueden llegar, por lo que está pasando en la mesa del Politécnico también. O sea, creo que este régimen, el régimen de Peña Nieto, la administración pública que encabeza Enrique Peña Nieto, no está leyendo que vive un momento delicado y de crisis, sino que está leyendo que hay una especie de algarada, producto de una serie de confluencias, donde quizás alguien lo está alimentando artificialmente y que hay que sobrellevar este temporal, que después del temporal va a llegar la calma. Pero otras cosas me indican que no es así. Por ejemplo, yo creo que los vecinos de las lomas de la casa de Enrique Peña Nieto, esta nueva que sale a relucir hoy, no han ido a las marchas, pero sí fueron al programa de Carmen Aristegui a decir también estamos inconformes con que el Estado Mayor esté aquí cuidando una casa que no sabe ni de quién es, que no nos deje estacionar. O sea, la inconformidad permea por diversas razones en distintos niveles. Y el gobierno no está leyendo eso, que hay un acumulado de hartazgo, solo lo está viendo como una cuestión medio temporal, medio que algunos funcionarios están equivocando. La salida de Osorio a los medios esta semana, me diga que alguien leyó la cartilla, le digo, oye, usted no está saliendo a defender al presidente, tiene que salir más. La de Mario Fabio Beltrón es ayer en la Cámara, en un debate de insulso, hay entre diputados del PRI y del PRD, que no le veo sentido, porque resulta que están igual los dos metidos en el mismo lío, no son adversarios. La crítica está ocurriendo en otro lado, que es en las calles, hacia todos por igual, ¿no? Incluso, perdón, Ardundo, yo iría más allá. A ver, esto aportaba señales hace tiempo. Yo lo oía con Carmen Aristegui. Los vecinos de Las Lomas, en torno a esta segunda casa, a la que es referencia, se manifestaron en redes sociales. Hubo tuits de algunos de los vecinos pidiendo que el Estado Mayor presidencial no bloquearan la puerta de su casa, que no dejaran un tiradero, cosas por el estilo. Y nadie en el gobierno los escuchó. Nadie vio que estaba generando una molestia. Fueron al gobierno de la Ciudad de México para tratar de impedir un cambio de uso de suelo. Además, el gobierno de la Ciudad de México se los dio de una manera extrañísima, ¿no? En la madrugada, sin haber cumplido una serie de formalidades. Pero es una inconformidad muy creciendo, ¿no? Y cada vez, en la medida en que las inconformidades crecen, también es en la medida en que se radicalizan. Yo lo comentaba contigo, fuera del aire. No es solo un asunto... La radicalización es no solo un asunto de anarquistas. Es un asunto también... Hay una voz de esta parte de la sociedad que está pidiendo ir más allá, ¿sí? Y que es la voz de estos inconformes también, no de los desestabilizadores, diría alguien, de oficio, ¿no? Exactamente. El clamor es alto. Y como lo he venido diciendo, creo que puede cobrar un rumbo no calculado de dimensiones que puede ser de insospechadas, me atrevo a decirlo así. Entonces, afortunadamente, y retomando, la Ciudad Civil hoy cuenta con herramientas como las redes sociales. La Ciudad Civil hoy en día está pendiente de la gestión pública a todos los niveles. Entonces, aquí temas de transparencia, lo vienen diciendo también el tema de la casa. Falta de liderazgo. El tema de Cárdenas tampoco me parece un tema trivial. Creo que la lectura es de fondo, más allá de los puestos o no que ha tenido en los últimos años. Es un líder, un liderazgo que tenía el partido. Liderazgos que hoy en día, a niveles de esos tamaños, no tenemos. Entonces, creo que hay temas transversales de corrupción, de transparencia, de impunidad, de negligencia. O de infuncionalidad de los sistemas. A ver, esto, asunto nuevo en Cocula. O sea, el procurador Murillo Caramos ha salido a decir, en cuanto nos enteramos salimos, en cuanto se le ha echado en cara que contra Barca había denuncias desde muchísimo tiempo antes y no hizo nada. Hoy que sale lo de Cocula y en caso de comprobarse, ¿por qué de eso no se sabía nada? O sea, esa región, igual en Cocula, ha estado invadida de fuerzas federales desde hace mes y medio, ¿no? Sí. No es posible que nadie, los cuerpos de inteligencia del gobierno mexicano, del ejército, de la marina, nadie se haya enterado de que había 31 niños secuestrados en Cocula. Y, bueno, ni los periodistas, que también debería ser una autocrítica, los periodistas mexicanos. Y hoy lo revienta una televisora francesa. O sea, ¿en qué país vivimos, no? Exacto, en el que se puede sustraer de manera forzada. No hay una averiguación previa. Y nadie se entera, ¿no? O sea, vamos a tener los que... O sea, ¿y qué régimen de terror viven esas gentes que son incapaces de denunciar porque los amenazaron? Bueno, creo que de eso, vamos, ya nos podemos dar una idea, ¿no? Es cuando suena muy falso el discurso del presidente de la República hablando de que no va a tolerar más violencia. Pues, bueno, ya la toleró. Si en julio pasó esto, ¿qué más grave violencia que te arrebaten a tu hijo y que no puedas ni ir a denunciarlo al Ministerio Público? Digo, vamos, ese es el caso. Habría que revisar cuántos, por llamarles, cuantos coculas más hay en el propio Guerrero, en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Yo creo que buena parte del país puede ser escenario de problemas como estos, tan o más graves, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis con el tema nacional. Bueno, creo que quedaron expuestas las posiciones y les agradezco sus intervenciones. Espero no haber hablado más que todos los demás. Pero vamos a hacer una pausa para ir a revisar la escena local. De acuerdo. Si les parece, regresamos porque también en Guanajuato pasan cosas después de la pausa. Lo comentamos. Gracias.